El verdadero amor Ok, ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero de un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptar Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le cerramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tan solo ser sincero? Porque yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Lucecita, cántalo Sí, Josué Lago Somos la nueva raza ¡Ay, ay, ay! Cuando le emparramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tan solo ser sinceros? Y nos equivocamos Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Cuando le emparramos Cuando le emparramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tan solo ser sinceros? Cuando le emparramos Ok, yo te acepto mi error ¿Por qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Cuando le emparramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tan solo ser sinceros? Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor, respeto Cuando le emparramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tan solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!